Quiero que me comentes esta noticia, dice que la estrategia de Díaz es matar a Pedro Sánchez a besos, pero lentamente. ¿Por qué hais titulado así? ¿Por qué decís que la señora Díaz quiere matar, acabar directamente con Pedro Sánchez? ¿Hay algo detrás que no se paga la gente? Vamos a ver, aquí lo que realmente ocurre, y yo tengo la sensación, es que Pedro Sánchez empieza a descontar que ya está muerto. Por tanto, besos le puedes dar y matarlo, terminas de matar efectivamente con esa especie de cariño. Pero yo tengo la sensación de que él está preparando una especie de herencia. Él ha descabezado por completo su partido, se ha cargado a toda persona que podía tener algún tipo de aspiración dentro del partido, porque ha sido literalmente una especie de eliminador de todo aquello que le podía hacer la competencia. Y a partir de ahí ha tenido que buscar fuera. Yolanda Díaz fue una persona designada por Pablo Iglesias, pero Yolanda Díaz, desde el primer día, que yo creo que tiene todavía más hambre de balón de lo que puede tener Pablo Iglesias, o ahí y ahí andan, directamente se le ofreció para traicionar a su marca original, que es Podemos. Y a partir de ahí empezó este extraño baile en el que efectivamente ella no deja de hacer la pelota a Pedro Sánchez, por decirlo de una manera llana, pero que efectivamente a lo que aspira es a sucederlos a todos ellos, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Lo que sí que tiene y no es a Besos es una encomienda de matar a Pablo Iglesias. Y esa, ya te digo Jesús Ángel, no es de matarlo a Besos. O sea, Pedro Sánchez le ha garantizado una herencia siempre y cuando ella efectivamente vaya contra Podemos y elimine a Podemos. Si ella se lo cree o no se lo cree, el que se crea eso, el Partido Socialista no va a permitir que Yolanda Díaz herede. No lo va a permitir. Por mucho que lo quiera hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si pierde estas próximas elecciones, pues será como todos los presidentes que se convierten en expresidentes. Un jarrón chino y se acabó. ¿Ha dejado mucho legado? Sí, pero no es el suyo. El legado destrozo realmente lo sentó y lo lanzó y lo impulsó ya un señor llamado Rodríguez Zapatero. Entonces, en el momento en el que Yolanda Díaz ve a pasar este tiempo, que vaya pensando que lo mismo que ella ha traicionado a Podemos, que no dude que el PSOE la traicionara a ella. Carlos, bueno, estas últimas semanas hemos visto claramente la sentencia del Tribunal Supremo, en la cual Pérez de los Cobos tiene que ser restaurado a su puesto. Y después de esta sentencia, al señor Marlaska le ha sentado muy mal y ha empezado a hacer insinuaciones sobre Pérez de los Cobos, sobre todo con el caso Kitchin.